Este es un proyecto desde el área de Educación Física del Colegio IP55. Los profes con los alumnos de sexto año hemos organizado una Olimpiada de Atletismo. Una Olimpiada en la similitud de lo que es la Olimpiada conocida, pero nada más que a la base de un colegio, pero van a haber muchas pruebas aquí hoy en día. ¿Qué pruebas justamente van a tener que pasar los alumnos en el día de hoy? Bien, arrancamos a las 9 de la mañana con todo lo que es carrera en pista. Aprovechamos para avisar que hemos inaugurado la pista de atletismo, que la hemos estado haciendo con los chicos esta semana. En pista se ha corrido 70 metros de ano, que es una carrera de velocidad, 350 metros y 1000 metros, que es una carrera de resistencia y carrera de posta. Lo que están viendo ahora son lanzamientos de jabalina, luego van a venir lanzamientos de bala, vamos a pasar a salto en alto y salto en largo para finalizar la jornada y la premiación. Bueno, es decir que entonces es una jornada que va a seguir o continuar quizás hasta después del mediodía. Sí, está planeado que los chicos almuercen a la canasta en un rato no más y luego del almuerzo, que lo vamos a hacer bien familiar entre nosotros, vamos a premiar. Está participando todo el alumnado. Todo el colegio del primer o sexto año se han dividido las categorías, cada nene compite en su categoría para que no haya desigualdad y hasta ahora está saliendo muy lindo. Cabe destacar que esto es un proyecto de sexto año del colegio, en donde sexto año es el organizador del evento. Yo estoy coordinando, porque soy el profe de ellos, pero sexto año son los chicos que han trabajado, desde marcar las pistas, marcar los lanzamientos, acondicionar los elementos de trabajo, hacer la prensa y difusión del evento en el colegio. Tenemos una secretaria de premiación que se encargó de todos los premios. Se ha dividido en muchas secretarias, como es la Olimpiada misma, y los chicos han sido 100% los trabajadores de este evento. Bien, ¿todos los alumnos que están participando justamente pasan por esta disciplina durante el año, hacen práctica con respecto a esto? Bien, eso es valorable, porque el atletismo junto a la gimnasia artística son disciplinas que ya los colegios no se están dando mucho. Primero por espacio, por falta de elementos. Nosotros hace dos años hemos elevado un proyecto, junto a los profes, colegas míos, aquí en el cole, en donde le estamos dando mucho valor a la parte de atletismo en los primeros meses de trabajo. Es decir, que desde primero a sexto año, los chicos pasan por todas las disciplinas que conlleva el atletismo, aprenden toda la parte reglamentaria, y sobre todo lo más valorativo de los alumnos es el valor que le dan esa propia preparación física de ellos, porque en el atletismo no te queda otra que la misma fuerza del brazo, la misma fuerza de las piernas para saltar, o la velocidad para correr. Entonces, es la valoración de eso que se empezó a ver en la semana previa a esta, que los chicos en fuera de hora, pues los veías y venían a correr, venían a lanzar, practicando, lo han tomado como muy de ellos al torneo, y es bueno por parte de la salud para los chicos, porque los chicos con la tecnología y todo, se nos están yendo del deporte, de actividad física, y gracias a Dios, creo que hace dos años el colegio ha hecho mucho hincapié, mucho hincapié en la actividad física, y yo creo que los chicos lo han demostrado y con el valor que le han dado al evento. Si bien es un proyecto interno del IBEX 55, con este intercurso, ¿hay alguna posibilidad de que se convierta en un intercolegial? Sí, se va a convertir en intercolegial en el mes de agosto, en donde se van a hacer los intercolegiales, yo voy a ser el coordinador, por eso te lo estoy dando la primicia, de handball, fútbol, vole y atletismo. Se van a hacer un intercolegial, no solamente van a estar los coles de Ibitos, sino van a estar los coles de la región también acá. Como solía hacerse hace 10, 15 años atrás, donde estaban todos los colegios presentes y que solía hacerse para la Semana del Estudiente. Claro, solía hacerse así, nada más que por la magnitud del torneo va a ser el mes de agosto, el zonal, el mes de septiembre el provincial, el mes de octubre el nacional, si todo nos va bien, podemos llegar a un chico al nacional.